Enfermedades respiratorias ¿Ok? Siguiendo una secuencia anatómica. Es decir, vamos a ir de la parte más superior a la parte más inferior. Vamos a comenzar con refrio, faringitis, vamos a pasar por causas de esteridor como el laryngomalacia, como el curvil o base, etc. Y luego pasaremos al problema pulmonar que es bronquiolitis y neumonía. ¿Ok? Y por ahí también te voy a mencionar tuberculosis en pediatría. ¿Ok? Muy bien chicos, comencemos con las enfermedades respiratorias entonces. ¿Ya? Como te mencioné, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Vamos de lo más simple entonces. Vamos con el refrio común. ¿Ya? Refrio común o rinofaringitis aguda. La causa, chicos, de refrio común, su etiología obviamente es viral. Pero de todos los virus que puede ser, por ejemplo, metaneumovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, variovirusa, de todos ellos, ¿cuál es el más frecuente? El más frecuente es rinofaringitis. ¿Ya? Recuerda que el refrio común es la enfermedad respiratoria más frecuente en pediatría. El refrio común es la enfermedad respiratoria más frecuente. ¿Ya? Vía de transmisión, obvio, vía respiratoria. Ahí está. Doctor, ¿y cuál es la clínica? Ok. Pongamos la enumeración de estos síntomas. ¿Ok? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Mira. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Ya? Según la evolución de los días. ¿Ya? Y según el porcentaje de frecuencia. Ahí salta a la vista que el primerito es el más frecuente. ¿Ok? El primero es el más frecuente. Es decir, la congestión es el síntoma más frecuente de rinofaringitis. Pero se te preguntan, ¿cuál es el más duradero, doctor? ¿Cuál es el que justamente por ser el más duradero le brinda la temporalidad al refrio? La tos. Es el más duradero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ten cuidado con esto. Roncantes. Doctor, ¿por qué ponen roncantes ahí? Lo que pasa es lo siguiente, chicos. En pediatría, doctores, ¿ok? En pediatría, cuando se inflama la vía aérea superior, no solo se inflama arriba, ¿no? Cuando son más lactantes, peor todavía, se inflama también abajo, chicos. Abajo también hay cierta inflamación. Y bota algunas secreciones. No llega a simbilar, pero sí bota algunas secreciones. Y esas secreciones, chicos, se pueden escuchar como roncantes en la auscultación pulmonar. ¿Es normal verlo de repente en un refrio? Sí, es normal verlo, sin que sea una bronquiolitis, por si acaso. ¿Ya? Necesariamente. Muy bien. El diagnóstico es netamente clínico. No requiere ningún examen para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Muy simple. Chicos, el tratamiento es solamente sintomáticos. ¿Qué le damos? Paracetamol. ¿No es así? Paracetamol. ¿Ok? No está de más, pero igual lo voy a poner. No se da antibióticos, por favor. ¿No? Es obvio. Por más que la mamá te lo ruegue, te lo pida, te lo implore, no des antibiótico. Ya que es un refrio. No pides ningún examen. Es clínico nada más. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al otro cuadro. Pasemos al cuadro de faringitis aguda. ¿Muy bien? En la faringitis aguda, chicos, también. La causa más frecuente acá es viral. Y la segunda causa más frecuente es bacteriana. Doctor, ¿pero cuál bacteria es la más frecuente? La más frecuente, chicos, es estreptococopiógenes, también llamado estreptococobeta hemolítico del grupo A. Estreptococobeta hemolítico del grupo A o también llamado piógenes. La vía de transmisión, obvio, vía respiratoria. ¿Cómo va el diagnóstico? Ok. Doctor, ¿y la clínica? Espérate. Ahorita vamos a ir a la clínica. Disculpen. El mejor método diagnóstico, chicos, es el cultivo. Cultivo disopado faringio. Es el mejor método diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero nadie, pues, va a pedir para una faringitis un cultivo, ¿no? 60, 80 soles. No vamos a pedir eso. Entonces, una segunda mejor prueba son las pruebas, pruebas rápidas de detección, pruebas rápidas de detección de antígenos. ¿Estamos de acuerdo? Es una prueba que podemos utilizar, es más, podemos complementarla con lo que es el Centor, ¿no? Con lo que es Isaac, ¿ya? Lo podemos complementar con eso. Pero bueno, ahí está. Es una prueba que tampoco la tenemos a la mano. Entonces, doctor, ¿de qué nos valemos? Vamos al número 3. Entonces, como buen peruano que eres, por tus pocos recursos, ¿qué nos queda? La clínica. Por eso los peruanos somos buenos semiólogos, ¿ok? Por los bajos recursos que tenemos. Doctor, ¿y esta en la clínica, en qué se basa? Se basa en un score. El score de Centor modificado por Isaac. ¿Ok? Y lo tenemos acá abajo. Ahí está. Centor modificado por Isaac. Centor planteó cuatro criterios. Ahí está. La fiebre, el exudado faringio. Mira, es imagen clásica. ¿Quién no ha visto esta imagen del exudado faringio? ¿Correcto? Adenopatías, que deben ser laterocervicales dolorosas. Adenopatías, laterocervicales dolorosas. Y cuarto, la ausencia de la tos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vino Isaac y planteó el quinto criterio. ¿Cuál es, doctor? La edad. En la cual Isaac dijo, para que sea un punto, ¿cómo que un punto, doctor? Lo que pasa es que ante la presencia de cada uno de ellos se da un punto, un punto, un punto y un punto. ¿Y qué edad debe tener porque sea un punto? Debe tener tres a catorce años. Es más, Isaac dijo lo siguiente. De quince a cuarenta y cuatro años, cero puntos. De madre cuarenta y cinco años, menos un punto. Le restas todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces no te olvides. Fiebre, exudado faringio, aenopatía, laterocervical dolorosa, ausencia de tos y la edad, ¿no? Que fue planteado por Isaac, modificado por Isaac. Tres a catorce años para que sea un punto. ¿Ya? Doctor, ¿y qué te mide esto? Centro modificado por Isaac, por si acaso no te dice que es o no es bacteriano. Entonces, ¿para qué sirve, doctor? Lo que sirve es para decir qué tan probable es que sea una causa bacteriana o qué tan poco probable es que sea una causa bacteriana. Es decir, centro modificado por Isaac solo te mide probabilidad. Nada más. No te dice que eso no es. A ver si me entendiste. Si tiene cuatro a cinco puntos, ¿te dice que es bacteriano? No. ¿Qué te dice? Que es muy probable que sea bacteriano. ¿Ok? Si tiene un punto, por ejemplo, eso, chicos, ¿te dice que no es bacteriano? No. Solo te dice que es poco probable que sea bacteriano. ¿Ya? Acuérdate. Centro modificado por Isaac te habla de probabilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento, chicos, sintomáticos. Es decir, paracetamol. Nuevamente. Paracetamol. ¿Ya? Doctor, ¿y voy a dar antibióticos? Ok. ¿Cuándo voy a dar antibióticos? Se da antibióticos, chicos, cuando tiene cuatro o cinco puntos. Cuatro o cinco puntos de centro modificado por Isaac. Ahí doy antibióticos. Para eso sirve esto. ¿Ok? Doctor, ¿y cuánto es la dosis? ¿Qué antibiótico es? Amoxicilina. ¿Cuánto es la dosis? 50 miligramos por kilo por día. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Definitivamente por 10 días. ¿Ok? Por 10 días. Muy bien. Ahí está. Doctor, ¿y por qué por 10 días, ah? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 5? Se le da por 10 días, chicos, para evitar las complicaciones. Básicamente, ¿qué complicaciones? No supurativas. ¿Qué? ¿También hay supurativas? Claro. ¿Qué complicaciones supurativas hay, por ejemplo? Lo vamos a ver en otorrino. Abscesos, por ejemplo. No son los únicos, ah, pero hay más. Abscesos. Abscesos faringios. Retrofaringio, ¿no? Lo que es el parafaringio. El parafaringio, ¿correcto? El retrofaringio, ¿ok? Muy bien. El periamigdaliano también, ¿ya? Trae los abscesos. Doctor, ¿y cuáles son los operativos? Son varios. Pero, ¿cuáles son los más importantes? Lo más importante es glomerulonefritis post-estreptococica. ¿Correcto? Que, dicho sea de paso, es la causa más frecuente de síndrome nefrítico. Pregunta de nefro. Y el otro, chicos, viene a ser, pues, la fiebre reumática. ¿No? Que es muy importante, ya que genera valvulopatía. Tanto estenosis como insuficiencia. ¿No? Fiebre reumática lo vas a ver en cardiología, con los criterios de Jones, Jones. Para los criterios mayores, la neumotecnia es cáncer, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, hay un diagnóstico diferencial dentro de faringitis aguda. Que sería importante que lo recuerdes. ¿Cuál, doctor? La herpangina. ¿Qué es otra causa de faringitis? Herpangina. ¿Quién causa la herpangina? Pregunta de examen. Lo causa el coxaque tipo A. Que te voy diciendo, recordarás, es el mismo coxaque que también causa la enfermedad mano-pie-boca. ¿Ok? Doctor, ¿y cuál es lo característico de herpangina? Ok, recordemos su clínica. Lo característico de la herpangina, chicos, es que ésta cursa con enantemas bien localizados. Enantema localizado. Doctor, ¿a qué se refiere con entema localizado? ¿Que se localiza dónde? En paladar blando, en úvula y en pilares. O sea, tiene vesículas en paladar blando, úvula y pilares. Al fondo de la boca. Bien localizado. ¿Ya? Y esos enantemas son muy, pero muy dolorosos. Tienen mucho dolor. Tanto así que te van a decir que el bebé ya no toma los alimentos. ¿Ok? No quiere comer los alimentos. A la justa se está tomando líquidos. Puede pasar líquidos o puede pasar leche, pero no tolera los alimentos, ya que le genera dolor. Y otra cosa característica, chicos, también es que hace fiebre, pero una fiebre muy elevada. Dos flechas para arriba, chicos. Tranquilamente llega a 39.5. Tranquilamente llega a 40 grados de temperatura. Parece una bacteria, pero no. Es un virus. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de esta herpangina, doctores? Su tratamiento es sintomáticos. Paracetamol. También incluso le puede dar sintomáticos locales. Alguna vez habrás visto que han recetado anginovac de repente. O este gingizón en spray, ¿no? Para calmarle ese dolor y pueda pasar los alimentos. ¿Ya? Muy bien. Diagnóstico diferencial de faringitis, entonces herpangina. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a otros cuadros respiratorios. ¿Ya? Chicos, para los siguientes cuadros respiratorios que es ovase, laringomalacia, cruz espasmódico, cruz viral, laringotraqueitis, bacteriana y epiglotitis, para estas seis patologías, tú vas a pensar en estas seis patologías cuando te digan a ti, dentro del caso clínico, estridor. Si tú lees la palabra estridor dentro del caso clínico, por favor, piensa en estas seis patologías. ¿Estamos de acuerdo? Comencemos con ovase. Doctor, ¿qué es ovase? Ovase es la obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. ¿Ok? De ahí viene el nombre. Obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. Ovase. ¿Ya? Muy bien. Bien, obviamente, acá el problema es que se ha metido un cuerpo extraño a la vía aérea. ¿Ya? ¿Y qué te van a decir? Que el estridor que genera, este estridor que tiene el paciente, es de inicio súbito y que lo hace generalmente mientras estaba jugando. Y ponle ahí también. No hay cuadro catarral previo, no hay enfermedad previa que condicione esto. Simplemente, desarrolla un estridor de manera súbita, generalmente, mientras estaba jugando. Eso tienes que buscar en el caso clínico. ¿Ok? Muy bien. Y a la oscultación yo puedo encontrar de repente murmullo vesicular disminuido, sibilantes, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento, doctores? El tratamiento del cuerpo extraño, doctores, va a depender del grupo etario. Pero primero, antes de ver el grupo etario, si tú ves el cuerpo extraño, si tú ves el cuerpo extraño, chicos, muy bien, y crees que puedes sacarlo, crees que puedes sacarlo, sácalo. Saca el cuerpo extraño. Pero, doctores, ten cuidado. Así tú lo veas. Y crees que no puedes sacarlo, mejor ni lo intentes. Mejor no lo saques. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, pregúntate. Después de esto, pregúntate. ¿Qué edad tiene tu paciente? ¿Es un lactante o es un niño? ¿Es un lactante o es un niño? Pregúntate eso. Doctor, si es un lactante, ok, agarro al paciente de la manera como está en la imagen, ok, agarras, mira, y generas cinco compresiones, lo intercalas con cinco golpes interescapulares. Cinco compresiones toráxicas y cinco golpes interescapulares. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. De esta manera, como vemos acá. En realidad, debe ser este sentido de los golpes, ¿no? Pero bueno, y las compresiones a este nivel. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si fuera un niño, ok, si fuera un niño, chicos, ahí tenemos que hacer hembleach. ¿Ok? ¿En qué consiste eso, autores? Ponemos la mano dominante, ahí está, y la otra mano encima. ¿Y dónde? Entre lo que es la puntita del esternón y lo que es el ombligo. Ahí ponemos eso, las manos. Y lo dirigimos para atrás y para arriba. Para atrás y para arriba, de manera efectiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si no responde con esto? ¿Qué pasaría si no responde con esto? Y al contrario, el paciente se desploma, el paciente hace cianosis o hace radicardia. Ah, no. Ahí tenemos que hacer RCP, ya sea en lactante o ya sea en niño. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es su base. Pasemos a la laryngomalacia. La laryngomalacia te lo voy a definir. Bien, la laryngomalacia, chicos, se define como una falta de desarrollo. Así que entiéndelo. Falta de desarrollo. ¿De quién? Obvio, de la laringe. Falta de desarrollo de la laringe. Pero a veces, y eso se llama laryngomalacia, pero a veces, chicos, no solo la laringe, la falta de desarrollo, sino también la tráquea. Eso ahí se llamaría laryngotracheomalacia. Como es un problema con el cual naces, es decir, es congénito, ya, aparece desde el nacimiento, típicamente al séptimo día, suele comenzar, ya. ¿Cuál es la presentación clínica, doctores? La presentación clínica, como te dije, es estridor, que en este caso el estridor es inspiratorio. Es un estridor inspiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ahora, este estridor, chicos, aumenta con qué? Con el supino, aumenta con el llanto, aumenta con la lactancia, aumenta con la agitación del bebé. ¿Y mejora con qué, doctor? Mejora con la posición de prono, ¿no? De cubito ventral, es decir, ¿no? Y también cuando está calmado el paciente. ¿Ya? Cuando está calmado. Muy bien. Ahí está, chicos, la característica del estridor. Acá tampoco hay cuadro catarral previo, por si acaso. Esto nace con este estridor. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? Lo primero, recuerda, es una falta de desarrollo. Por lo tanto, simple. Espera que se desarrolle. Por lo tanto, observación y control. Nada más. Doctor, ¿por qué? ¿Solito se resuelve? Sí. Espera que madure, nada más. Y, típicamente, eso desaparece al año o a los 18 meses. Si quieres, en otras palabras, aparece o desaparece en los primeros dos años de vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso, chicos, es laringomalacentos. También lo vas a pensar cuando te digan estridor. Muy bien. Los otros cuadros en los cuales también vas a pensar cuando te digan la palabra estridor es cruviral, cruv espasmódico, traqueitis bacteriana y epiglotitis. ¿Ok? Veamos cruviral. Chicos, este tiene varios nombres. Por ejemplo, doctor, te pueden decir laringitis. Te pueden decir laringitis aguda o laringitis viral, te pueden decir. También te pueden decir laringotraqueitis. Laringotraquitis aguda, laringotraquitis viral. ¿Correcto? O te pueden decir, por último, cruviral o cruv infeccioso también. ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación, doctores? El problema es, recuerda que la laringe tiene tres partes. ¿Ya? Recuerda que la laringe tiene tres partes. De arriba hacia abajo, la región supraglótica. Dos, la región glótica. Y tres, la región infraglótica. ¿Ya? Doctores, ¿dónde se ubica este problema? A nivel de la glótis e infraglótis. Respeta lo que es la parte supraglótica. ¿Ya? La edad de presentación, doctores. Puede ir desde los tres meses hasta los cinco años. Pero típicamente, chicos, se presenta en menores de dos años. Eso es lo más probable. Es decir, ¿qué grupo etario es este? Lactante. Es de lactantes generalmente este cuadro. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es la etiología? La etiología es parainfluenza. Su mismo nombre lo dice. Viral. ¿Y quién es el virus más frecuente? Parainfluenza en 75% de los casos. Ahora, tenemos varios tipos de parainfluenza. Tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Muy bien. El tipo 1, recuerda, es el más frecuente. El tipo 2 es el estacional. Aparece por épocas. Y el tipo 3 es el más grave. Tipo 3, el más grave. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el curso? Su curso es progresivo. ¿Qué significa eso, doctor? Que en la clínica va a comenzar, siempre te van a contar eso. Comienza con un refrío. Moquitos, estornudos, tos, etcétera. La fiebrecita por ahí. Comienza con un refrío. Que luego aparece el estridor. Más menos signo de dificultad respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Y este estridor, mejor dicho, puede ser tanto inspiratorio como expiratorio. Pero más es a predominio inspiratorio. ¿Ya? También aumenta con el llanto, con la agitación y en la noche. Ahí aumenta. ¿Ok? Y típicamente va con esto. No es el único, pero es lo típico en el cru viral. La tos perruna. ¿Ya? Tos perruna. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Primero tienes que determinar la gravedad. Y eso lo determino con el score de Wetslay. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos para acá. Digamos que tengo diagnóstico de cru viral. Voy a hacer mi tratamiento, mi manejo. Para eso depende de Wetslay. Wetslay te va a decir, este es leve. Este es moderado. Wetslay te va a decir, este es severo. Bueno, sea cual sea el caso, chicos, igual a todos, ¿qué le vamos a dar? Dexametasona. Le vamos a dar dexametasona. ¿Ok? En una sola dosis. Basta una sola dosis. En casos excepcionales se puede repetir. Pero lo común es utilizar una sola dosis de dexametasona. ¿Ok? Muy bien. Si es leve, ahí quedó la cosa. Si es moderado, más menos. Y si es severo, más. Doctor, más menos, más, ¿qué cosa? Ponle otra cajita por acá. Nebulización con adrenalina. ¿Ok? Ahora, si te preguntan, entre los dos, la nebulización con adrenalina o la dexametasona, ¿cuál mejora rápidamente los síntomas? Rápidamente. Ah, esa es nebulización con adrenalina. Igual tienes que darle dexa, pero el que mejora rápidamente es nebulización con adrenalina. ¿Ya? Ahora, ten cuidado. Si estás frente a una pregunta de cru viral y te dicen que el paciente luce grave, luce con gran dificultad respiratoria, desaturación, etc. Y te dicen, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ya? Es más, te lo ponen los dos, en una clave te ponen dexametasona y en otra clave te ponen nebulización con adrenalina. Los dos tendrías que darle en realidad. Pero, para fines prácticos de examen, vas a preferir marcar nebulización con adrenalina. ¿Ya? Vas a preferir eso. Yo sé que el dexametasona también lo vas a dar, pero prefiere marcar nebulización con adrenalina por el cuadro severo que tiene. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahí está, ¿no? Muy bien. Pasemos a cru espasmódico. Como su nombre lo dice, chicos, esto simplemente es un espasmo. ¿Dónde se ubica? A nivel de la glotis e infraglotis. La edad de presentación, doctores, dos a seis años. Más frecuente en varones. Es decir, si digo dos a seis años, ¿qué es esto? Etapa preescolar. Preescolar. Doctor, el problema es un espasmo que va a hacerte dar estridor y este estridor es inspiratorio, que aparece bruscamente en la noche y que resuelve solo. No te olvides eso. Este es un estridor inspiratorio que resuelve solo, arranca en la noche de manera brusca. Eso te van a contar. También puede ir con tos perrona. No hay cuadro catarral pedio, pero sí puede haber atopía. De base a ser un niño atópico de repente. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Como generalmente, chicos, se resuelve solo. La mamá cuando le llega a la emergencia, cuando lo trae, ya pasó al cuadro. Entonces, obsérvalo nada más. Si quieres dar algo, por ejemplo, aire humedificado. O si no, de repente también, chicos, antiespasmódicos. Si todavía sigue con eso, antiespasmódicos. ¿Ok? Muy bien. Eso es croup espasmódico. Ahora, pasemos a traqueitis bacteriana. O laringotraqueitis, pero bacteriana. También conocida, chicos, como croup pseudomembranoso. El problema se ubica a nivel de la glotis e infraglotis. La edad, todos, ¿no? Puede ser escolar, puede ser adolescente. Etiología, S. aureus. Aunque también hay hemoflux inflas de tipo B. Esto bajó por la vacuna, obviamente. Y neumococo. ¿Ya? Puede ser de tipo primario o puede ser de tipo secundario. Lo típico, lo clásico, lo más frecuente es que sea secundario. Doctor, ¿pero a qué se refiere con primario? Ok. Me refiero a primario, chicos, porque de base esa laringe y esa tráquea no están inflamadas. No hay nada previo a nivel de la laringe o tráquea. ¿Ok? Muy bien. En cambio, secundario es cuando sí tiene algo previo en esa laringe o esa tráquea. Si tiene algo previo, una inflamación, por ejemplo, un crubiral. Esto es lo más frecuente, secundario. Te van a contar que comenzó con un crubiral y que luego viene con mayor fiebre y con mayor estridor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la historia que te van a contar para el secundario. Doctor, ¿y ese estridor que estamos hablando es un estridor tanto inspiratorio como expiratorio? Va con fiebre, luce con cierta toxicidad. No es tanta tampoco, pero sí tiene toxicidad. Vas a ver las pseudomembranas, pus y tos perruna. Ya te he dicho, la tos perruna no es solo del crubiral. También puede haber espasmódica o traquitis bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre cuida primero la vía aérea. Si requiere en su momento, intubación incluso. Y antibióticos para traquitis bacteriana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctor, epiglotitis. Muy bien. Para lo que es epiglotitis, ¿dónde es el problema? Su mismo nombre lo dice. Epiglotitis. Ah, el problema está a nivel supraglótico. O sea, ¿dónde está el epiglotis? La de depredación, 12 a 6 años. Es decir, pre-escolar. Siempre suelen utilizar como 4 años en los casos clínicos, por si acaso. La causa, piógenes. Aunque también aemófiloso y influenza tipo B y neumococo. ¿Ok? El aemófiloso y influenza tipo B era la causa más frecuente, chicos, antes. Pero grave. ¿Ya? Es la causa más frecuente, pero grave. Ahora se dice que aemófiloso y influenza tipo B, aemófiloso y influenza tipo B, es la causa más frecuente de epiglotitis, pero, esta es la causa más frecuente, pero en era post-vacunal. Discúlpeme, en era pre-vacunal. En la era pre-vacunal es más frecuente el aemófiloso y influenza tipo B. ¿Estamos de acuerdo? Oye, neumococo también podría serlo, ¿no? El inicio, chicos, es brusco. ¿Ya? ¿Cómo te vas a guiar para marcar epiglotitis? Te van a contar un estridor en el cual el paciente luce mal, luce grave, luce tóxico. Muy grave, chicos. Hace hiperextensión del cuello, mira. Está haciendo hiperextensión del cuello acá. Posición de trípode también. ¿Ya? Boca abierta, babeo, mucho dolor, sensación de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Así, pre-extensión del cuello, ¿no? Y trata de meter la ventilación. ¿Ya? Para cuidar la vía aérea. Entonces, el estridor es básicamente inspiratorio. Gran fiebre que tiene, luce muy tóxico, luce grave, con gran dificultad respiratoria. Posición de trípode, ¿ok? Boca abierta, babeo, ¿ok? Oye, doctor, si le voy a pedir algún examen, ¿qué le pediría? Radiofía lateral de cuello. En la cual voy a ver, ¿qué cosa? El signo de dedo de pulgar. Y este signo de dedo de pulgar no viene a ser otra cosa más que la epiglotis inflamada. Ahora, ¿qué cosa no debes hacer? ¿Qué prueba no debo hacer? No debes hacer uso del baja lengua. Eso sí, no puedes hacer uso del baja lengua. ¿Por qué, doctor? Si tú utilizas baja lengua, puedes desencadenar un espasmo, un cierre de la glotis. Y ahí nomás queda el paciente, ¿eh? Ten cuidado. Tratamiento, doctores. Muy bien. Lo primero, cuide esa vía aérea. Por lo tanto, lo primero, intubación. También voy a dar antibióticos, ¿no? Más o menos corticoides. Más o menos corticoides. ¿Ya? Muy bien. Que te puede ayudar para bajar la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta ahí, entonces, esta primera parte de enfermedades respiratorias. ¿Ok? Muy bien, doctores.